Vamos a repasar en este compacto de unos 15 minutos los hechos más destacados que hemos combatido en nuestro noticiero en este año 2012. Y bueno, realmente estamos en un día muy especial en lo que significa para el hospital, para la comunidad de Valle, para los usuarios de ACE, porque estamos recibiendo la ambulancia cero kilómetros que todos saben que es. Paso más que importante a la vida del Centro Cuarto Mundo, en el día de hoy, 10 de septiembre, ha obtenido su personería jurídica. El Ministro de Educación y Cultura resuelve. Primero, apruebanse los estatutos de la Asociación Civil Cuarto Mundo, con sede en el Departamento de los Hijos... ...para solucionar problemas, preverlos y para mejorar la educación. ¿Aquí en la Escuela 4 cómo está la cosa? No, acá nosotros no tenemos... ...es el día de la educación católica. Ya hace varios años que estamos celebrando y en forma unida a todas las instituciones católicas del país. Se tomó esta fecha... Estamos con falta de bancos, de mesas, están en mal estado también. Hemos pedido, pero no nos han mandado. Nos mandaron para un salón y como que realmente para otro no. Y bueno, eso es muy caro. Eso es carísimo. Bueno, contarles que estamos trabajando con el tema de policía comunitaria, como la gente ya sabe. Y tenemos novedades en cuanto a que... No, no más. Yo el otro día, en la Junta Local, nos estamos vendiendo con el comisario porque queremos que hacer que la policía fiscalice, de alguna forma decir, fiscalizar, el problema del tránsito, medio ordenar la cosa. No, evidentemente es un problema para los vecinos, ¿no? Y después lo que afea, lo que afea las bolsas volando, los cartones... Y dificulta el tráfico también. Dificulta el tráfico y sobre todo las tropas. Primero que nada, un gusto, como tú dices, el gusto es mío, de estar acá en el norte del departamento. Nosotros vinimos a plantear, a poner la puesta de manifiesto... Buenas tardes a todos. La alegría nuestra de reencontrarnos en estas cámaras amigas de acá. Sí, hoy estamos recorriendo toda esta zona del departamento de La Valleja, como estamos haciéndolo todos los fines de semana en todo el país y en el propio Montevideo. Aquí vamos a... En el paraje conocido como la Sierra de Sosa, en jurisdicción de la seccional sexta de 33, este camión de carga con destino a Melo y esta camioneta Chevrolet colisionaron espectacularmente en el entorno de la 1.30 de la mañana de este. Con las ganas de siempre, Vasco. Gracias, Raúl. Gracias a toda la gente de Dicable Visión Limitada que se acercó a nosotros. Gracias por concurrir acá a nuestra emisora. Muy bien. Trabajadores de Cerro Chato, hoy en día estamos trabajando en la minera de la Tirí, somos trabajadores sindicalizados, pertenecemos a un gremio. Digo, bueno, se acercan estas fechas, estos eventos, verdad, donde la localidad también los vive con intensidad, verdad, son acontecimientos que mueven un poco un fin de semana a la localidad, verdad, al comercio principalmente. Bueno, el motivo de la visita es dentro de las políticas educativas del departamento que tenemos para el año 2012, es descentralizar todo lo que es la parte de orientación y supervisión de las instituciones. Con unos amigos que vinieron de bastante lejos, manejaron casi 3.000 kilómetros para estar viviendo acá, que son de la novena región de Chile, para explicarles un poco, son de Perkenco. Y ahora vamos con Selván Piedra Buena, quien nos pone en tanto de la Liga Regional de Fútbol como institución y también de su infraestructura. El gran tema, quiero decirle a la gente que nos está trancando, a toda la gente del fútbol, es que estos terrenos en los cuales estamos ahora, y el padrón también que corresponde al cuartel, que son dos solares diferentes, dos padrones diferentes, aún no se sabe, no hay un papel que digan son de fulano de tal o mengano de tal. ¡Eso es todo y cada uno! ¡Eso es todo tuyo, Maracaná! ¡Lo trajiste el que no tenías que traer! ¡Gracias, micrófono de Rural, por dejarme decir al mundo que esto tiene que quedar guayrurado por siempre, que esto es el merecimiento! ¡Vale, mundo, dale! ¡Vamos, Maracaná, vamos! ¡Vamos, Maracaná, vamos! ¡Un fuerte aplauso para la actriz de todos y de todos! Un aplauso grande de la familia Pero yo quiero que todos saquen los celulares Todos con los celulares prendidos Y hacemos todo así como unos tarautos Todos con las manos así Ahí está, todos con los celulares prendidos Una historia se quede Los hombres pasen Una historia del hombre Ocho letras por enganza Ocho letras de guerra Ocho letras de paz Ocho letras tan solo Libertad Recuerda que ya ves que no tengo así Que el pueblo que la gana es de la muerte El pueblo que la gana es de la muerte Cuando dijo no de ti Pero si te diré Que no me enamoré Por más me encontraste bien en cura Conservándome en la línea No te ocultas de ver Y los años que la vida me componen Y la suerte me reempuja en carrilar Yo te juro que te cambio en los cordones Me reciclo de la cambio Y te vuelvo a hacer sonar Y te vuelvo a hacer sonar Y es que la gana se va Y la fama es puro cuerpo Andando mal y cimento Todo, todo se acabó Hoy se nos queda el recuerdo De pasar alegría Pero esta voz vio la mía Hasta que me muera yo ¡Aplausos! 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 De okazos! De okazos Por todo eso Otro par especial Todo el centroiripico del París ll�� siendo un referente Que a través del tronco Ha ido trasiendo Los representante y los realistas Que todo el país Porque en las frías Y en las muchas veces La mañana de julio Cuando empieza a andar Cuando va a participar Intrucciones Empiezan a verse y empiezan a sentirse Cosas que son muy especiales Acá han desviado en los vijoles Acá no ha faltado absolutamente nadie Y en estos 50 años Que ha tenido nada con todo su peor El río Varela Hoy canta para festejar Serás eterno como el tiempo Y en cada primavera Florecerá 25 aniversario Orgulioso es un grande Del pueblo y la región En todo momento El día de la iglesia Igual allí se deja contra el alma No puedo encontrar la calma La bronca a mí me desmoca el alma Y tanto anduve cuidando No haría a nadie con mis palabras Lo cierto es que ya no puedo callarme A bailar, a bailar Llegamos arriba, eh Vengo de un suelo Vengo de un agente de barca Fui paldera Es tradición bien campera Y abrazo entre tu hermano Rocha es su tierra caída ¿Cómo? ¿Cómo podés pasar el dolor de mi cara en el amor sin que te deja vergüenza? Posfira Debes reconocer que no debes saber que cosa te la desees Si Te he herido, no ha sido para ti, no ha crecido ni un tratado sola Yo será el pensar en una cinco horas, tú te dejaste de mí Cuando tú te amabas y te llamas a mí como una ladrona Un eco por ver en mi aquel, mi, 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 mi sentí Luchando a mi corazón no debería perder Me di que mi senso se hace en el corazón Y después que ya regresas aquí Como si tuviera un comienzo de mí Como una zona de amor De mi caserita se tiene el corazón Lo siento en cuenta que si viene volver Yo tengo a mi lado otra mujer Oiga, yo tengo a mi lado otra mujer 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 Y el que hablante es como hablan ellos pa' que entiendan Tienes loca, mira que acá se saluda a mitad Un poco de Nicolás, respeto Mira que está todo mal con ustedes los porteños, eh Nos vamos a agarrar, le vamos a rayar los compas Le vamos a quemar los trapos Le vamos a comer los gatos Le vamos a seguir ganando Copa América a la casa Mira que está todo mal, eh Deja ya la cara loca Mira que nosotros no somos ninguno gato, eh Ni perro, ni gatón, ni nada La zorra, la zorra, la zorra, la zorra La zorra, 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 la Y estos son tus gauchos del amor Y si así tenemos la pata, imagínate el corazón ¡Estoy servido, cascarriento! ¡Estoy servido, cascarriento!